¿Cuál es el pelotero que más te impresiona? Choje Otani. Choje Otani, está por ahí. Otani, es el único que yo digo guapo. Lo que está haciendo Otani es impresionante. De verdad que hay que alegrar y que se lo merece. Para mí es el baby root de esta época. Al final, porque él piche y batea y uno no ve eso a diario. Él viene, te mete 10 ponches y viene y te da dos honrones. Otani. Todos, todos. Estaba aquí con gente como Otani. Y la gente así como que están haciendo algo tan especial en este deporte. Y con todas las estrellas de verdad que cuando yo entré al Crujao ahí me sentí muy contento de ver a todo el mundo que estaba aquí en casa. Y de verdad que se siente diferente, está rodeado por todos ellos. Claro, Otani. Sabes, bateador y pitcher que como dije anteriormente, que de 100 solamente nace uno así. Bueno, sí. Uno de esos pudiera hacerlo Otani por la labor que hace de lanzar y batear. Creo que en una forma de decir guapo, ¿no? No sé, creo que Shohei, creo que es lo obvio. Es muy especial, pero me mirá al Vladi y me pregunté cómo lo hace. No, no, probablemente Otani, ¿no? Sí. Lo que no uno ha visto. ¿Cómo se siente para los jugadores que tienen que decirle a ti? Se siente viejo, creo que. Gracias. ¿Cómo se siente el voltero más que me impresionan? Grande. ¿Qué? ¡Gracias!